Es un trabajo en equipo, coordinación, que se gestionó con el nuevo comandante departamental, al cual creo que IHP se merecía por la cantidad de habitantes, por la estadística misma de las emergencias, ameritaba hacer un trabajo mucho más complementar a lo que es la eficiencia del personal. Más los equipos, creo que hacemos un trabajo bastante, bastante importante a partir del momento de unos días, que creo ya debe estar operativo esto. Asimismo, nos comunicaron de que en Liban había una ambulancia del año 2013, Ford, 4 cilindros, 4x2, 7 cambios, 6 hacia adelante y 1 retroceso, con nivel 2, que solamente estaba chocada de un costado, raspada del otro, pero la operatividad al 100%, completamente. Hemos venido ayer con el chofer rentado, el único que tenemos en CHEPEN, que ameritamos de 2 como mínimo más para reforzar lo que es las emergencias. Él ha hecho las pruebas técnicas y profesionales como amerita, 90, 100, 140, 160, indudablemente su desarrollo está en óptimas condiciones. Solamente es lata y solamente es la caparazón nada más. ¿Cuánto valdrá para poder plancharlo? Primero, el costo de una ambulancia nivel 2 como la que tenemos ahora en CHEPEN, oficialmente está entre 300 a 320 mil soles, nivel 2. Esta, su operatividad, solamente no mecánica, sino a nivel de pintado y planchado, debe costar entre 8 a 10 mil soles. Si miramos costo-beneficio, indudablemente, a la provincia de CHEPEN, no solo a los bomberos, sino a la provincia, especialmente a nuestras autoridades, les saldría completamente regalado, por decir así. ¿Y en este momento no podría prestar algún auxilio? Ojo, así como está la ambulancia, sí podríamos salir, pero no debemos hacerlo, por seguridad misma del personal y porque creo que las normas técnicas no nos permiten hacerlo. Seríamos irresponsables porque tendríamos que pregonar con el ejemplo, para trasladar en óptimas condiciones a un paciente, tener la unidad en óptimas condiciones... Sus equipos se iban afuera, ¿no? Sí, le hemos traído, como dije, es una unidad que en una de las unidades del Corpo Bombero en Lima se volteó y todo, tenemos desfibrilador, tenemos aspiradores, todos operativos, como ya se lo hemos mostrado, hagan funcionar el aspirador, por favor, hagan funcionar el aspirador. Todo está operativo, tenemos también lo que son los... lo que es la parte del oxígeno, del oxígeno, uno estático, uno portátil, tenemos el kit completo prácticamente para lo que son estricaciones o hacer rescate de encarcelamientos que se producen cuando hay accidentes de tránsito, tenemos los collarines, los inmovilizadores, cortas, largas, medianas, para atención para niños, también tenemos lo que venían a ser los... los rescatadores provisionales, los Zambus, que también no sé de suma importancia, también tenemos lo que es para medir las pulsaciones, es un nivel 2, es un nivel 2. ¿Y la reparación por parte de quién va a correr? Ah, nosotros tenemos que agradecer esta unidad para que venga a Chepeng y primeramente para que se ponga a caminar, a rodar, porque no era parte mecánica, solamente era la parte de compactar, todos nosotros le debemos el agradecimiento a la señora Carmen Bertis de Sánchez y a todo su equipo, hicieron un dinero, dieron un dinero ese patronato, ese comité de damas, para que nosotros en Lima, con nuestra estadía, corrían también ellos con los gastos, se podamos traerle a la ambulancia acá. Paralelamente a esto, hemos tenido un angelito por ahí, llamada María Gracia Campos, quien estuvo mañana, tarde y noche por acá, sin medir horas de atención, lo mismo la trabajadora de defensa civil, ella es la ingeniera Rosa Sánchez, 1 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche, y se hicieron las coordinaciones pertinentes, me invitaron hace dos días a sesión de consejo, y para mí fue de sumo beneplácito estar frente al Ejecutivo y al Legislativo de la provincia de Chepeng, y exponer las necesidades por las cuales nosotros, de vernos beneficiados, indudablemente el pueblo y la atención va a ser mucho más eficiente. Se comprometió el alcalde en ya coordinar con los concejales, y bueno, ellos están en espera de que la ambulancia esté acá, y lo único que yo necesitaba es saber si iban a apoyar, y nos dijeron que sí. Y no quedó la menor duda, coordinamos con todo el comando, con el chofer rentado y dejando familia y que hacer es, viajamos a Lima, ayer hemos llegado a Lima, 8 de la mañana, hicimos coordinaciones pertinentes a ensamblar, a traer todo el equipaje de la ambulancia, y sobre la marcha hemos venido. Se ha probado la máquina, como les digo, de manera técnica y profesional, por el chofer rentado, y está operativa al 100%. Solamente necesitamos lo que es la parte del cascarón, que se pueda pintar, y Chepeng una vez más se va a ver fortalecido.